Estamos solicitando audiencia, invocando el octavo constitucional y estamos solicitando el pago de nuestras prestaciones de contrato colectivo para este fin de año. Sabíamos que las autoridades estaban llevando a cabo aquí una evaluación y de manera pacífica subimos a que el secretario nos dé respuesta y solución a las condiciones de nuestras despensas, de nuestros pagos y de los regalos de fin de año. Y miren, conste de ustedes, nosotros no estamos cerrando, ahorita aquí me encontraron con cuatro compañeritos, ellos están encerrados. Están encerrados, pusieron escritorios, trapitos, ahí también. Nosotros no estamos deteniendo nada, solo estamos en la espera de diálogo, se nos dé diálogo y nos respondan a las condiciones que guardan las despensas. Hay una diferencia muy enorme. Ahorita les paso las fotografías de las diferentes despensas en el año 2020-2021 y lo que nos quieren dar ahorita en 2022. Y pues nos hablan de que nos van a dar un bono en efectivo. Se dice en la sección que va a ser de siete mil doscientos. Hay jefes de departamento que les están diciendo, agarren lo que les den porque si no se van a quedar sin nada. Pero el monto tiene que ser de nueve mil quinientos pesos. Las despensas conforme a antecedente, así se firmó una minuta y se tiene que respetar. Todo este expediente, como está evaluando la función pública a la dependencia, ahorita personal de la función pública recibió nuestro expediente, recibió todas las inquietudes que estamos solicitando y estamos aquí de manera pacífica, esperando. Hemos tocado la puerta, pero están ellos encerrados. ¿Miedo a qué? ¿Por qué no nos responden a lo que estamos reclamando? Está el secretario dentro. Se habla de que está el secretario y que son varios jefes, varios direccionarios. No nos han dado respuesta. Ayer, 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 ayer,